Familias de Antonio Aguilar López, de 13 años, que se encuentra ingresado en el hospital de Bluefields tras detectarle cáncer terminal, pide ayuda a toda la población de Bluefields y asimismo dan las gracias infinitas a los que hasta el momento les han brindado su apoyo. De igual manera, vino un niño acá y él está acá todavía con nosotros. El niño que acaba de entrar y que está acá con nosotros en los estudios detrás de la noticia, se llama Joel Taylor, de 15 años, y trajo 50 córdobas. Y yo le pregunté, ¿quién los manda? Y él me contestó, los 50 córdobas son míos. O sea, el muchachito se está desprendiendo de 50 córdobas. Él estudia en el Colegio Bautista. Vive en el barrio Canal. Vive en el barrio Canal. ¿Cómo es tu nombre? Josué. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre, amor? Josué. Josué. ¿Cuál es tu apellido? Josué. Josué. ¿Cuál es tu apellido? Mongrío. Josué. Mongrío. Muchas gracias. Muchas gracias. Él nos trae 100 córdobas. Gracias, mi amigo. Dios te bendiga. Ahora voy a cocinarlo en el hospital y voy a prepararlo para hacer todo para toda la vida. Gracias. ¿Quieres enviarle un mensaje a la gente que está allá afuera, José? Sí. ¿Qué mensaje le quieres mandar a la gente? Que por favor le den recomendaciones al niño. Muchas gracias José. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete añitos. ¿Dónde estudias? En el San José. En el San José. Pues nada el viernes. Gracias Manuel. Gracias a vos. Gracias. Se han venido afectando en cuanto a su entorno, pero si tienen muchas potencialidades que los que solamente durante campañas políticas llegan a la gente a pedirles el voto y les prometen que van a ser mil y... ...apropiadas para ser poblados porque no hay letrina seca, porque no hay tanques sépticos. Muchas gracias. La alcaldía vino a resolver con 30 letrinas, pero todavía falta. No es suficiente. Ahora que en esa área de Chamus tenemos personas que han emigrado bastante del lado del norte, del lado de la RAN... Tenemos a otra señora que nos trae 100 corduas. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por el gesto. El gesto que están haciendo todos en casa.